Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y hoy vamos a hacer un reaccionando, que hace mucho que no hacemos uno A una creación de, bueno, de una persona de la comunidad Que ha hecho una cosa muy chula, muy detallada y muy currada que veremos a continuación Pero antes os quiero enseñar una cosita de un sponsor que tenemos en el canal Os dejo con un vídeo de introducción y ahora os cuento Participa para ser uno de los equipos clasificados en la liga amateur más profesional Una liga para la comunidad Empieza tu formación Casters, comentando tus partidas Análisis de las mejores jugadas Entrevistas a pro players y pilares de la comunidad Al alcance de todos God League Una liga profesional para los amateur ¿Habéis visto chicos? Se trata de una liga amateur Enfocada para los jugadores de Rainbow Six Y ojo porque está sobre todo enfocada, por lo menos ahora al principio Como proyecto vaya, a gente de Latinoamérica Concretamente de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica Y luego también de Estados Unidos y Canadá La idea es que se participe en un torneo que será de 12 equipos en 3 grupos Y bueno, esta liga pues irá avanzando y podréis ir clasificando y subiendo puestos Se trata de una liga que ya veréis que está muy bien manejada Y que tendréis toda la información sobre esta en la descripción Tanto el Twitter de la liga como el Discord para que os vayáis apuntando Si queréis pues eso, participar en estas ligas y mejorar un poco en el aspecto competitivo De forma amateur Mencionar también que la liga será para PC y que está completamente libre de cheaters Decir también que, bueno, la liga va a ser amateur Aunque ya lo haya mencionado y que os dará una formación competitiva para un futuro Por si queréis optar a ser un jugador competitivo de aquí a un futuro O simplemente tenéis curiosidad y queréis probarlo Así que recordad, este torneo, bueno, esta liga patrocinada por Impero Es una gran oportunidad Así que nada, ahí tenéis abajo lo dicho en la descripción toda la información Y nosotros vamos ahora a reaccionar a esto que os he comentado que es una locura Bueno, mencionar que esto es de Cetamine Que es esta persona que siempre hace este tipo de contenido ¿No? De, pues así decirlo, por así decirlo de Concept Arts Así que, bueno, mérito para él Y se trata de un spawn de helicóptero Vamos a subir el volumen Yo creo que si no, no lo vais a oír casi Y bueno, como veis por aquí Introducción normal al mapa de café Ya os digo que se lo ha currado bastante, ahora lo veréis Y luego pues veremos a ver en qué consiste Bueno, como veis, bueno, está justo debajo de mi cámara Tenemos los típicos respawns de café Y rooftop, ¿vale? Con 30 segundos de penalización Además café que es un mapa que generalmente se hace bastante spawn Como veis está el punto justo en medio Piquea a cualquier personaje que en este caso va a coger a la AS Ahí está con sus skins Bueno, la equipa La confirma Y arranca Ahí tenéis el nombre además del usuario, ¿vale? Cetamine, justo debajo de la AS Me explica que, bueno, que estaría la fase de preparación Si elige respawnear aquí ¿Qué es eso? Pues los 45 segundos de dron Y una vez que hayan pasado esos segundos Como veis, aparecerías en el helicóptero Está curradísimo O sea, fijaros Yo no sé cómo lo ha hecho En plan, no No sé si lo ha extraído de otro juego Y lo ha incrustado aquí Pero claro, es que esa es la ropa de AS No lo sé, no sé cómo lo ha hecho Pero es una auténtica pasada ¿Vale? Como veis aquí avanza El personaje se prepara Han pasado 32 segundos 31 Y ahí está 30 segundos Y el personaje entra Y el helicóptero se va Que es lo más brutal de todo Ahí veis cómo se pira Y él ya pues puede jugar Ahora hablaremos de esto ¿Vale? Como veis, bueno Ya desde aquí arriba se puede tirar en rappel Aparecerías directamente arriba Que bueno, que esto es uno de los sitios más clásicos De entrada en este mapa Muchísima gente va primero al tejado Ok, esto creo que va a ser el punto de vista de Sí, de un atacante que no haya elegido Respawner arriba Como veis por ahí viene el helicóptero Y depositaría En este caso a AS ¿No? Que es la que está viniendo en el helicóptero Y una vez que la haya dejado Pues el helicóptero se marcha Que no sé si se verá aquí Lleva la skin del evento La de ropa, vaya Ahí está Y por ahí baja la AS Como veis ya había aparecido En la parte de arriba No sé si se verá el helicóptero irse Pero parece que no Y ya está Y esto será otra perspectiva De lo que hemos visto, ¿vale? Bueno, hasta aquí El vídeo de Zetamin Aquí te he dejado un Bueno, el concepto de helicóptero Y sus patreons y demás No sé qué opinar O sea A ver Me parece que el concepto está muy bien Pero habría que pulirlo Habría que pulirlo Porque está claro que O sea, te van a hacer respawn Por lo menos, o sea, seguro O sea, si metes esto Va a haber uno en esta ventanita Aquí de la derecha Intentando matarte Entonces, yo haría Que el helicóptero Fuese blindado Que tuviese chapas En los laterales Que tuviesen las puertas cerradas Para que no te pudiesen Disparar desde ninguna ventana O sea, que seas Completamente inmune Al respawn A cambio de Esos 30 segundos De penalización Y actualmente No sé cuánto tardas En subir al tejado Pero debes de Tardar algo menos De 30 segundos Si apareces en el respawn Y ruseas Al tejado Que por lo general No se hace eso Porque siempre miras A ver si te están haciendo Respawn Miras a ver cualquier cosita Recoges el drone Si lo has dejado fuera Cualquier cosa Entonces Yo lo veo bien Pero una penalización De 30 segundos Por aparecer en el respawn Lo veo guay Porque si no hubiese Claro, me podéis decir No, pero me igual Quitamos la penalización Que respawn es El tirón Eso estaría bien Si no fuese Porque según te dropea El helicóptero Imagínate Arranca la ronda Y empiezas aquí Te tiras por la claraboya Y los matas Reforzando Seguro O sea que sí o sí La penalización De 30 segundos La veo correcta Porque es que si no El ruse sería una salvajada ¿Vale? Todo siempre Pensando a que los defensores Están en la última planta ¿Ok? Que suele ser la que primero Se defiende Por el resto Yo lo veo guay ¿Vale? El sonido del helicóptero A lo mejor habría que hacer Que afecte muy poco O sea que dentro del edificio No se oiga casi nada Tanto para que tú no sepas Que hay gente respawneando En el tejado Como para que no moleste ¿Vale? Siendo defensor Y luego por el resto Yo es que no sé Lo veo bastante guay En plan es un concepto además Que si no me falla la memoria Ya se pensó en hacer En el mapa de casa Cuando salió Rainbow Six De hecho en el trailer Se veía que la gente Respawneaba en helicópteros Y se desplegaba Desde el helicóptero Y era algo que se trabajó Para incluirlo en el mapa de casa Y luego ya lo descartaron Yo no lo veo una locura Lo veo en detalle muy bonito Y me molaría bastante Que hubiesen algunos Respawns en tejados De esta forma Yo creo que le da bastante Bastante miguilla a la intro ¿No? Había un juego de Epic Creo que es Que también respawneas Siempre en un helicóptero Y luego te tiras Que está muy chulo Pues un poquito eso ¿No? Entonces ¿Lo añadiría? Pues yo diría que sí Proteges el helicóptero O sea lo dejas con las puertas Laterales cerradas Para que no te maten Y yo haría que el respawn Pudiese ser en el tejado Del tirón que lo haría Además Me diréis Pero esto me huelo a Ojalá Esto es una locura Ojo porque este hombre Cetamin Hizo un Un concepto de rework Para frontera Y varias de sus ideas Las cogió Ubisoft Y las incluyó En el rework de frontera O sea que No es para nada descartable Que este concepto Vea la luz Si a la gente de Ubisoft Le gusta y lo ve Eh Útil Entonces Simplemente tened eso en cuenta Que es posible que esto Vea la luz O sea no es Obviamente no es algo asegurado Pero podría ver la luz Vaya Y nada Y espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y este concepto A mi la verdad es que me ha flipado Nos vemos gente En un próximo vídeo Y Hasta luego Chao chao